...viendo como la espuma, un tema de sonido gitano que se lo dieron en exclusividad y hoy, pues es uno de los temas que ha alcanzado los ratings de popularidad dentro de la música que estamos presentando en toda la República Mexicana ellos son los creadores del ángel del amor, ellos son los creadores de la muñequita fea y es un tema que de verdad, hoy se lo recomendamos para que lo escuchen, para que lo apoyen, para que lo disfruten el tema que se llama, se titula, esta noche, estoy pensando en ti quiero que lo escuchen, que le pongan atención, de lo nuevo, nuevo, esta noche a la manera de los hermanos Moreno Barranco estoy pensando en ti, escucha vamos a bailar señores, se llama, estoy pensando en ti, tema nuevo, disco de estreno, escúchala vamos a bailar sabroso, tema nuevo, solo para enamorados, así como el geo y se decía lo que hay un enano, cada rosa, cada mano, cada pétalo decía Barlet, cuanto te amo eso te parte de su gran amor en Mosco, échale pinche Mosco vamos a escuchar la letra sin saludos, sin saludos, aguanten, aguanten vamos a escuchar la letra primero, apriétasela grábensela esta es una cumbia que tiene mucho sentimiento vamos a escuchar la letra vamos a escuchar la letra vamos a escuchar la letra como dice estoy pensando en ti en lo mucho que te extraño oye que sabroso cada día más y más estoy muriendo por ti hoy nos acompaña en las cámaras del Cuma TV hoy te diste yo no sé por qué me dejaste que bonito tema yo te quiero tanto a ti esa noche por mi chocito bonitos ese amor te lo di esa noche carincita como dice hoy te quiero el famoso osito eres mi vida ese pinche cholo forever amor quitanero como dice yo te quiero esto se llama yo estoy pensando en ti yo te extraño toda la fortaleza fue la Tlaxcala eres mi vida esa noche mercenario plus yo te extraño ya llegó el Marlboro ese es el Techi guerreros de la Hidalgo ya llegó el Larguito esa noche mamito el Carileo como siempre desde Sanatelco tras China sonido titano y se venimos tomando coca jugando mota esa noche niños con or la mejor bandota ya llegó el famoso guancas pelo mollejas ese telecoca mis santoño diablito lobo forever lo que me faltaron estoy muriendo estoy muriendo por ti ya llegaron los niños guapa cholo chaparro perro yo te quiero la gloriosa Inde la Magdalena yo no se por que me dejaste esa noche la maldita San Vicente Miki yo más poco yo ya llegó Dani San Pachito te lo quiero ¿Cómo dice? yo te quiero yo te quiero se llama yo estoy pensando en ti te lo quieres mi vida dice le entremos marihuana y cocaína perros de Santa Cruz de San Chiquito Camina Checo, Raúl Ardilla Peñas y toda la banda Brookly, New York San Pachito, Tlaxcala Es un tema nuevo, Dico te estreno Los malditos niños guapas Zorro, bebé, samurái, lalo, chaparro La hermosa lady, síndico Dice Es un tema nuevo, Dico te estreno Eso lo dice, estoy pensando en ti Baila los arrosos Dice Dios, le pido perdón Esa noche a Dios su bendición Los malditos más que hermanas Cortés Esa noche te apoyamos Luisito Cholo Cholito Yocelyn Carina Y Eni Valdés Sonideros de paz Otro cachito para mi chamaco Otro cachito para el jeo Vamos a encarcer Allí siempre estoy pensando en ti, Yocelyn De parte de pinche zorro Niños guapas Zorro, cholo, chaparro, niños guapas Esa noche el migo y el perro ¡Qué sabroso! Yo te quiero Dice por ser solidero No se necesita dinero Se necesita apoyar los sonidos quitados El lomero mero La maldita 16, Chucho Vicente Ya llegó Darío, Juan Antonio Víctor Hasta el sur de Carolina Julito Más Cortés Cuatro cachitos para mi chamaco Ese pinche marín Escúchala marín Son súper especial La hermosa carnita La magdalena con mucho cariño Rosito Cholo forever Y el bien de Gitanazo Que se escuche, chicos Desde, desde, desde Zacateca Con la escena Sonido gitano Esa noche ya llegó el baboso Que me dejaste Ese chencho Y su gran amor gris La pequeña Avisaí Esa noche la generación De la maldita 16 ¡Sí, señor! Te quiero Eres mi vida Cuando... Esa noche la maldita El bosque El famoso Araganes Luisito Cholo Cholito Cherma Papacitos de la cumbia Toda la vida contigo Desde San Rafael Con el escena Sonido gitano La maldita 16 Yaí Y mi abuelo Bota Uy, ti tortuga Ahí tan se escondo Palabra Germán Irving La maldita 16 Y el pinche Checho Desde Zacateca Con la escena Sonido gitano ¿Por qué dices? Dices de la banderina Salí San Panchito Ya llegué Hoy contigo me reporté Y te un cuepa Zorro, cholo, perro, chaparro Siempre quitaderos Desde Zacateca Con la escena Sonido gitano Es un tema nuevo Disco de Estrello Sopa la hermosa Berito Ingobernables Chuntalos de Cocla Esa noche carnalita Luqui Hermosa Pati Berito Minor Cortesía del Oso Cholo Forever De la Pato Sí señor Ya llega Chaco Y al baño Si Raúl Ese mes Winnie Wicho Hasta Chica Chucho Allí en el cielo Toda la perromanía Sí señor Porque nosotros no moriremos Nuestros hijos crecerán Villas de cristal Chester El famoso Gusti El Barney El suyo Vas y la Pandera El famoso Soy Nero Soy Latusa Oswa El famoso Chancho Y Panchito Esa noche mis chamagos Charales unidos Enqui Eniopi San Panchito del Sabor Desde Zacateco Transcana Sonido Milano Como dice El famoso Chancho Y su gran amor La famosa Cris La pequeña La Pisaí El famoso Damián Esa noche La nueva generación La maldita 16 Con el sello De casa Desde Zacateco Transcana Sonido Gitano Cuéntanos Adiós